Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana voy a recomendaros algunas lecturas para que os unáis al marzo asiático. Hola a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a traeros algunas recomendaciones para que os unéis al marzo asiático, que es esta propuesta tan maravillosa que ha partido de Magrat, que nos anima a leer libros ambientados en Asia, escrito por autores asiáticos durante el mes de marzo. La verdad es que yo andaba un poco pocha en cuanto a lecturas, pero esta iniciativa me ha gustado bastante, estoy muy motivada y tengo una lista de libros bastante larga para leer en el mes de marzo. Es una iniciativa maravillosa que están siguiendo otros compañeros como Mikey y María Alcaide. Os voy a dejar los vídeos que ha hecho todo el mundo en la casita de información para que saquéis ideas para leer durante este mes de marzo, que ya está aquí a la puerta. Hoy yo vengo a recomendaros algunos libros, un poquito variados, he intentado que fueran lo más variados posible, pero sí que es verdad que yo, en literatura asiática, sí que, bueno, normalmente me limito a China y a Japón, y he intentado que hubiera un pelín de variedad las recomendaciones que os traigo hoy. En primer lugar, me gustaría recomendaros dentro del Este y dentro del Oeste. Es un libro del que he hablado ya mil veces aquí en el canal, no os voy a contar mucho más de él, pero si os da un poco de pereza meteros con autores asiáticos o con autores que escriban sobre Asia, si os da un poco de pereza ese estilo de literatura, creo que este es un libro ideal para empezar con Asia. No tenéis que saber mucho de China, es un libro cortito que se lee muy rápido, que a mí me encanta, que para mí fue el libro que lo empezó todo. Yo leí ese libro y enseguida tuve ganas de seguir leyendo más cosas sobre China, y es un libro que ya he recomendado aquí en el Oeste, pero os lo recomiendo una vez más. Otro libro que me gustaría recomendaros es Rana, de Moyán. Yo lo leí hace un par de años y es un libro que me gustó muchísimo. Es un libro que nos va a contar la historia de una mujer que es matrona, que vive en una aldea en China, una aldea campesina bastante pobre, y que tiene la posibilidad de estudiar y mejorar los partos. Y ayuda prácticamente a que nazcan todos los niños y todas las niñas de la aldea. Cuando los años pasan y entra el comunismo, ella entra a formar parte del partido y es la encargada de aplicar en esa aldea la política del hijo único. Y resulta muy curioso ver cómo esta mujer, que ha ayudado a que esos niños y esas niñas nazcan, cuando esos niños y niñas ya son hombres y mujeres adultos, ella es la que tiene que encargarse de velar porque las familias solamente tengan un hijo. La verdad es que es un libro que me encantó, que trata un tema bastante perturbador, trata un tema muy duro y relata escenas muy duras, pero es un libro que está escrito de una manera maravillosa. El autor prácticamente parece que te está contando un cuento y muchas veces estás leyendo escenas que son realmente atroces y realmente duras, pero esa manera de escribir el autor hace que todo sea como mucho más llevadero. No sé, hay muchos sueños, lo onírico se mezcla mucho con la realidad, hay mucho realismo mágico y es un libro con una prosa impecable y que llama muchísimo la atención. Otro libro que me gustaría recomendaros, y en este caso nos vamos a Japón, es Máscaras Femeninas. Es un libro que leí también, hará como un par de años, pues así, hace un par de años leía muchos autores orientales. Y este libro, es un libro que yo siempre he dicho que no podría decir que me gustara mucho, pero mentiría si dijera que no me gustó, tal como el 50-50, pero es un libro muy raro y que yo creo que merece la pena. Y si os van los libros con un poco de mal rollo, con una atmósfera así perturbadora, creo que es un libro que os puede gustar. Cuenta la historia de dos mujeres, una suegra y una nuera, que han visto marcadas sus vidas por la pérdida de su hijo y de su marido, respectivamente. Ellas dos viven juntas y la suegra ejerce mucho poder sobre la nuera. La suegra es una persona, es una mujer muy dominante, es una mujer muy inteligente, muy reconocida dentro de la comunidad intelectual. Y ver cómo tejen su telaraña, cómo manipulan a los hombres que hay a su alrededor para conseguir el fin que están buscando, fue algo que me gustó muchísimo. Es un libro cortito, ya os digo, si os gustan los libros con una atmósfera un poquito perturbadora, ese libro os va a encantar. Otro libro con una buena atmósfera perturbadora es La Vegetariana, de Hank Kang. También fue un libro que hará como dos años, mencioné muchísimo en el canal. Es un libro extrañísimo. Yo lo leí por recomendación de Mikey y él habló mil veces de ese libro y al final me lo tuve que leer porque me fío mucho de su gusto y de su criterio. Y es un libro extrañísimo. En este caso nos vamos a Corea, está ambientado en Seúl. Y es un libro que cuenta la historia de una mujer que un día empieza a tener unas pesadillas muy extrañas y decide dejar de comer carne y hacerse vegetariana. Esto es la capa, es rascar la primera capa del libro porque bajo esa capa hay muchas, muchas, muchas capas. A mí es un libro que me gusta mucho y me gusta mucho escuchar reseñas, leer reseñas de este libro porque todo el que se lo ha leído tiene una visión diferente del libro. Es un libro que da para comentar muchísimo. Es duro, es complicado. Es un libro que no se parece seguro en nada a todo lo que hayáis leído. Y es un libro que habla sobre la situación de la mujer en Corea, sobre la violencia, los malos tratos, la violencia en la infancia, la familia, el matrimonio. Trata muchísimos temas pero desde una perspectiva, la verdad es que un poco perturbadora y muy diferente pero es un libro que sin duda alguna merece la pena. Otra lectura que me gustaría recomendaros es Mil soles espléndidos de Khaled Kucheyni, en este caso nos vamos a Afganistán. Un libro que yo leí en la universidad, creo, no sé exactamente en qué momento leí Mil soles espléndidos, hace bastante, pero este es uno de los autores contemporáneos que hay que leer, hay que darle una oportunidad porque es crío muy bonito. Este libro va a seguir la amistad de dos mujeres afganas, una de clase más humilde y otra de clase más acomodada a lo largo de 30 años en Kabul. Así que ya os podéis imaginar. Vamos viendo un poco cómo va evolucionando la relación entre ambas pero también cómo el país se va convulsionando por la guerra. Es un libro durísimo pero está escrito de una manera tan fina y tan bonita. El autor escribe también, yo me he leído también de Cometas en el cielo que me gustó pero no me gustó tanto como Mil soles espléndidos. Y luego tiene otro libro que también me he leído que es Si las montañas hablaran o Si las montañas hablaron o algo así. Que me gustó, es el que menos me gustó de los tres, pero es que Mil soles espléndidos me encantó y os lo recomiendo un montón. Otro libro que me gustaría recomendaros y en este caso nos vamos a Arabia Saudita, es Chicas de Riad. Y es un libro que leí a los inicios yo creo del canal y fue un libro que tampoco fue la novela de mi vida pero es un libro muy interesante. Nos va a contar la historia de cuatro chicas jóvenes, es un libro contemporáneo, está ambientado en la época actual que viven en Arabia Saudí y cómo esas chicas quieren estudiar, quieren enamorarse, quieren ser libres al margen de lo que digan sus familias, sus padres y cómo se ven coartadas por una sociedad que es represiva y que no entiende que la mujer pueda tener libertad. Es un libro que estuvo prohibido, que al final se publicó en el año 2005 y que se vendió en el mercado negro, se vendía en el mercado negro por 10 veces su valor y despertó mucha polémica en el momento de su publicación. Es así un tipo, sexo en Nueva York, pero sin tanto sexo, pero en esa tónica, ¿no? Cuatro chicas y un poco su devenir día a día, sus relaciones con hombres en la universidad. La verdad es que hay algo también que me gustó mucho de ese libro y es cómo presenta a los hombres. Sí que hay hombres que entienden, o sea, y que justifican esa represión de la mujer, pero hay hombres que no, ¿no? Y ellas, hay algunos hombres que aparecen en el libro que las alientan a estudiar, a mejorar, a dar un paso más y la verdad es que es un libro que se lee muy rapidito y que está muy bien y es muy entretenido. Y la última recomendación que me gustaría haceros, y en este caso nos vamos a Teherán, es Persepolis. Gran parte, o la mitad de la novela está ambientada en Europa, pero merece mucho la pena esta novela gráfica porque en lo que es la primera mitad vamos a conocer la historia de la autora, el libro arranca cuando ella tiene nueve años, ve cómo llega la revolución islámica, ve cómo empieza la represión religiosa, cómo les ponen el velo, cómo en el colegio las separa a los niños y a las niñas, cómo las niñas dejan de ir al colegio y es, toda esa parte es muy chula. Me he pensado mucho meter esta recomendación en el marzo oriental, pero creo también que es un libro que puede estar muy bien si os da un poco de pereza meteros con esta iniciativa. Es una novela gráfica que se lee muy rápido y sobre todo un poco para conocer la historia del país. Esa primera parte es estupenda, es maravillosa, además conoces un poco la historia del país a través de los ojos de una niña, y es muy sencillo y muy fácil de seguir. Estas son mis recomendaciones para el marzo asiático, espero que me dejéis en los comentarios las vuestras, y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas en México y en la vida.